El piloto ha superado la prueba física, señor. Bien, dígale que se prepare. Si tiene más preguntas, diríjense a mi ayudante, el capitán Tang. Señor, teniente. Parece que me toca dar buenas noticias para variar. ¿Dónde está? En el simulador de aproximación. Iniciamos pre-lanzamiento. Recibido. Ajustando rampa de deslizamiento. Rampa ajustada. El ángulo de acceso es muy elevado. Bueno, empieza a 19 grados. Es seis veces superior al de un avión comercial. Y no puede elevarse. Es un planeador de 80 toneladas. Lo llamamos el ladrillo volante. El ladrillo volante. Sí, señor. Quisiera subir hasta la estructura de lanzamiento y echar un vistazo al sistema de agresión. ¿En posición? Sí, señor. Lo tendré todo dispuesto para esta tarde. Recovery 1. Equipo fuera. Cambio. Equipo fuera y cerrado. Cambio. ¿Conozco esa voz? Es bonita. Es como un reserva al que llaman para jugar la final. Uno entrena toda la temporada, pero no espera. Recovery 1. Equipo principal a 10 pies. Hasta que te dicen bien, Lori. Te toca. Demuéstralo que sabes. El comandante Mark Lori. Sí, señor. ¿Le conoce? Tres pies. Dos pies. Uno. Con tanto. Perfecto. Tenía razón. La marina proporciona los mejores astronautas. Disculpe, señor. Ha superado la prueba física. Enhorabuena. Gracias. Comandante. Teniente Raab. ¿Qué hace usted aquí? De hecho, ahora soy comandante. Eso veo. Enhorabuena. Lo mismo digo. Lamento que no sea en mejores circunstancias. Veo que sigue batiendo las alas. ¿Le ha traído a ella volando? No, me las he arreglado solo. ¿Qué tal el jag? Me mantiene ocupado. Me alegro. Siempre hay informes que archivar. Le ruego me disculpen. Tengo que prepararme para una misión. Desde luego. ¿Qué hay entre ustedes dos? ¿Qué? Vamos, Harb. Reconozco una pelea de gallos cuando la veo. Estaba en mi primer escuadrón de Tomcats. ¿Y qué hizo? ¿Volar más rápido? Nunca. Oh, qué sensible. Era un fuera de serie. Agresivo, ingreído, súper competitivo. ¿Algo así como usted, señor? ¿Por qué le permiten volar en el transbordador? Tal vez porque es el más cualificado. Muchas gracias. 12.30 horas. Base de las Fuerzas Aéreas de Vandenberg. Instalaciones de lanzamiento. Es un estrande al natural, ¿verdad? ¿Quién habría dicho que íbamos a verlo tan de cerca? Hable por usted, peniente. 20 de julio de 1969. ¿El alunizaje del Apolo? Sí, lo vi con mi madre. Recuerdo que estaba viendo a Armstrong paseando por la luna. Me pregunté que si se detenía en aquel momento y miraba hacia la Tierra, quizá podría vernos a mi padre y a mí al mismo tiempo. Aquella noche debió cautivar a muchos futuros astronautas. Apuesto a que sí. ¿Qué recuerda de aquello? Nada. Era un bebé. Comandante Rand, teniente Austin, el comandante del transbordador, el mayor Ras. ¿Mayor? Era el hombre más próximo a Atkins cuando el cable se rompió. Gracias por su tiempo, mayor. Espero que no le robemos demasiado. En absoluto. Es un sistema sencillo. Cestas individuales sujetas a un cable de acero. Los astronautas se meten dentro, sueltan el freno y se deslizan hasta la entrada de los refugios de la zona de aterrizaje. ¿Cuándo supo que el comandante Atkins tenía dificultades? No lo supe. Me retrasé al salir de la escocilla. Atkins esperó hasta que me vio antes de empezar el descenso. Yo estaba en mi cesta cuando oí aquel golpe seco. Cuando miré hacia arriba ya estaba cayendo. ¿El cable mostraba signos de desgaste? Era un cable. El equipo de mantenimiento lo cambió esa misma manera. ¿Sólo cambió ese? Al parecer tenía un extremo deshilachado. ¿Quién se dio cuenta?